Agradezco profundamente esta valiosa oportunidad que nos brinda el Ministerio de Educación Superior y su ministro, mi amigo Franklin García Fermín, de encontrarnos con estos jóvenes para ofrecerles la oportunidad que puedan optar por una vez para cursar estudios tanto a nivel de grado como a nivel de posgrado, local e internacional. Esto forma parte de esa política certera de el gobierno del cambio que encabeza Luisa Binader y que enfoca toda su atención en el desarrollo de nuestra juventud, convencido de que la apuesta a la juventud significa crear el puente que nos representa el paso entre el presente y el futuro. Franklin García Fermín es un maestro de vocación, de carrera, de convicción y de compromiso que ha estado dirigiendo certeramente el Ministerio y nosotros en nuestra condición de educador también nos sentimos bien representados y orgullosos de tener un hombre transparente, decente y comprometido como él al frente de la educación superior en la República Dominicana. Yo sé que nuestra juventud de la provincia Peravia va a tener una gran oportunidad de asesor a las becas que ofrece el Ministerio porque se realizan con transparencia, se abre para que todo aquel que desee participar lo haga y aquí califica aquel que llena los requisitos en mejores condiciones. De tal manera que mis felicitaciones a Franklin, a todo el equipo de colaboradores, hombres y mujeres que con él laboran desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, estamos cumpliendo, estamos cambiando.